Hola, mi nombre es Katia Appenzauer. Estoy presentando cómo hacer pavocones. Los pavocones son parte regular de la comida panameña. Visite Panamá para seis semanas y en Panamá todos los restaurantes y bares tienen pavocones. Normalmente se come para las meriendas si come es similar para papas fritas. Aprendí esta receta durante mi viaje. Un chico local me enseñó esta receta de esta manera. Estoy muy fácil. Para la receta necesitas un plátano, aceite caliente y sal. Segundo, corta el plátano en partes gruesas o thick. Está bien. Hacer el aceite mucho caliente. Cuando está caliente. Poner las partes de plátanos en el aceite caliente. Y freír la plátanos. Sin mover un plátano fuerte. Y cocine para dos minutos. O... O... Moreno. Está moreno. Cuando los plátanos caliente. Y... Tocar un taza. Y... Después al pes... Tocar un... Smashing. Um... Los plátanos partes mirando, miró este, poner un plátano en el aceite otra vez, uno más, y freer, freer para dos minutos o están doradas o golden brown, saca los plátanos de aceite caliente y mediamente pon sal, muchas, pero come con salsa y disfruta. Adiós.